El director David Ayer pide una disculpa por los destrozos que hizo con el Joker, si lo tiene que pedir disculpas, Batman v Superman nominada a 8 premios, vaya, por fin inician las grabaciones de Avengers Infinity War, esa noticia me encanta. Ah, también el conductor del canal NerdWord en Youtube se corta el cabello, felicidades. Hola que tal, yo soy Deco Tapia y esto es NerdWord, vayamos con las noticias de la semana. Y bueno el video de hoy te va a presentar las noticias más importantes del mundo de los cómics, así como de algunas series de superhéroes, así es que chequemos las noticias de la semana. El universo de Black Panther sigue creciendo en el mundo de los cómics, esto se debe a que Marvel ha anunciado una nueva serie regular para el personaje que llevará por título Black Panther and the Crew. El título sale de una historia de la serie regular de Black Panther en los números 7 y 8. La historia será protagonizada por Black Panther y otro equipo de superhéroes conformado por Storm de los X-Men, por supuesto Luke Cage, además de Mystic Night y por supuesto Mini Ford. La historia estará ambientada en el barrio de Harlem, por lo cual la serie será con toques de superhéroes callejeros, pero además tendremos visitas a Wakanda. La serie también contará con la presencia de héroes a nivel global así como locales, pero tendremos que esperar hasta que comience la publicación. Un nuevo video promocional de la serie de televisión Popperes nos presenta a un personaje icónico de la empresa. Me refiero al Joker ya que este video promocional nos presenta de forma cómica un antídoto para el gas del Joker. Tal como lo oyes, al parecer la serie nos va a presentar a personajes importantes de Editorial DC. Apúntalo en tu calendario comiquero. El 21 de marzo será el estreno del crossover entre Flash y por supuesto Super Rear. Debemos aclarar, será un crossover musical. Todo parece indicar que tendremos que ver el episodio de Super Geek para introducirnos a este nuevo crossover. Dicho evento se va a realizar en Tierra 1, pero al parecer también va a haber personajes de Tierra 38, así es que tendremos que esperar a ver el episodio para conocer mejor la historia. El crossover se desarrollará en los episodios 16 de Super Geek y por supuesto 17 de Flash. Extra, extra, ya se ha anunciado. El actor Darren Criss, quien participó en Gris, será el villano en el crossover de la serie Flash y por supuesto Super Geek. Tenía que ser lógico, un actor que ya ha participado en musicales tenía que interpretar al villano. Y qué mejor que haya salido de la misma serie donde debutaron nuestros actores de Super Geek y por supuesto Flash. Sony ha confirmado de forma oficial que tendremos una nueva película animada para Spider-Man. Antes de que comiences a emocionarte, la película estará basada en Spider-Man de Miles Morales y no en el de Peter Parker. También se ha confirmado que esta película no estará ambientada dentro del universo cinematográfico de Marvel. La película se estrenará el 21 de diciembre de 2018. Los rumores apuntaban que la película de Justice League nos iba a traer un poco más de historia del personaje de Flash. Todos estos rumores se han confirmado debido a que se ha pintado una fotografía donde podemos ver un espectacular dándole entrada a Central Sea. Dicha ciudad es el lugar de origen del personaje Barbie Allen Flash. E insisto, ese Flash no me gusta. Se han revelado los títulos para los episodios de la serie de Netflix Iron Fist. Todo parece indicar que los títulos llevarán movimientos de Kung Fu, algo que me parece lógico si lo hicieron con Luke Cage, que todo fuera en torno a las personas afroamericanas, ¿por qué no hacer lo mismo con Iron Fist y hacer todo al estilo Kung Fu? Al parecer, la mayoría de los episodios serán para mayores de 15 años, aunque hay algunos que serán clasificación para mayores de 18 años. ¿Y yo cómo voy a ver Iron Fist si tengo 14? Tras revelarse el tráiler de Injustice 2, DC ha anunciado que tendremos un nuevo cómic precuela para este videojuego. El cómic debutará el 11 de abril de este año en formato digital, como lo hizo su predecesor Injustice. Y a partir de mayo comenzará la impresión en formato físico. En cuanto al equipo creativo, tendremos de nueva cuenta a Tom Taylor y por supuesto a Bruno Rondón. Todos nos emocionamos cuando pudimos ver referencias de un cómic en el nuevo tráiler de Logan. Aunque no sabemos a ciencias ciertas si esta escena va a salir en el corte final o quedará guardada como muchas otras. Pero ya se ha revelado que el creador de ese cómic es Joe Quesada y fue creado exclusivamente para la película. Dentro de esas páginas podemos ver a Storm, Cíclope, El Profesor X y por supuesto Wolverine además de Rogue. Y por cierto Logan figura en la portada de la revista Empire. El día de ayer se hizo oficial la lista de los nominados a los premios Golden Raspberry 2017. Y Batman v Superman, el origen de la justicia, está encabezando la lista de los más nominados. Esta puede ser una magnífica noticia para la película, pero lamentablemente los premios Ray-Z nomina a las peores películas del año. Y Batman v Superman está abajo de Solander 2. La película está nominada en las categorías de Peor Director, Peor Película, Peor Guión, Peor Actor de Reparto, Peores Actores, Peor Pareja, Peor Todo. Aunque claro está en la categoría de Peor Actor también está nominada Ciudad Squad con el Joker de Jared Leto. Pero ya pidió una disculpa el director por el destrozo que hizo con el personaje. Pero como bien lo dicen, ya ahogado el Joker a tapar el pozo. Aunque siguen saliendo a la luz fotografías del equipo de Justice League, no aparece Superman. No se preocupen, el director Zack Snyder ha revelado que Superman tendrá una gran participación dentro de la película. Insisto, creo que quemaron el cartucho de la muerte de Superman. Si la película hubiera terminado con Batman diciéndole a Wonder Woman que deben de reunir a un equipo, hasta ahí hubiera salvado la historia. Quemaron un buen cartucho de la muerte de Superman. Y bueno, ahora el director está diciendo que Superman va a ser de lo mejor en la película y va a tener una buena participación. Creo que DC está haciendo mal las cosas. Se ha revelado una nueva imagen de lo que sería el logo para la película de Black Panther. Con esta sería la tercera versión del logotipo para la película. Marvel ya venía presentando este tipo de modificaciones desde el título de Capitán América Civil War. Espero que nos den una gran sorpresa con Black Panther. Noticia rápida, el artista Gerardo Sandoval ha revelado que en abril tendremos el regreso del original Penon. Me refiero a Eddie Brooke. Y bueno, ellas han sido las noticias más importantes dentro del mundo de los cómics. La que más me encanta es la idea del regreso de Eddie Brooke como Penon. En verdad, quiero el regreso de ese personaje, pero que sea el de sus orígenes, el villano. No puedo creer que Batman v Superman esté nominada a tantas categorías como Peor Película. ¿Acaso no lo viste venir? No, en serio, sí lo vi venir, pero quería hacerme la idea de que no era posible. Yo votaría más por Soul Under. Y bueno, esas han sido las noticias más importantes dentro del mundo de los cómics. Para ti, ¿cuál fue la más relevante? Déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, antes de irnos, quiero mandarle saludos a mis decomiqueros que son... Algunos amigos que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias!